En Kabul, por lo menos 150 personas han muerto debido a inundaciones en una zona del noreste en Afganistán, controlada por el Talibán, informó el jueves esa milicia. El gobierno provincial pidió al Talibán que permita el ingreso de rescatistas. Los sucesos ocurrieron el miércoles en la provincia de Nuristán, relató Sabiullah Mahir.